que medio. Hay un porcentaje elevado de alumnos de diferentes nacionalidades. Nuestra oferta educativa abarca bachilleratos y siglos formativos. Venimos aquí a hablar de Fmodo, esta plataforma educativa que nos ha facilitado dar las clases de forma online, nos ha facilitado la comunicación con nuestros compañeros de trabajo, con las familias de nuestros alumnos y sobre todo con una comunicación personalizada y grupal con cada uno de nuestros chavales. Los profesionales de Artagan, comprometidos con la madurez tecnológica, han ido formándose en diferentes plataformas educativas, conociendo sus procedimientos y ventajas y se planteó la utilización de Fmodo. ¿Por qué? Porque era gratuita, no se necesitaba ningún tipo de instalación, era multidispositivo y sobre todo un entorno cerrado y seguro. Y sobre todo para no escuchar las peligrosas excusas de nuestros alumnos al momento de una entrega de trabajos. Falté ese día, lo dejé todos los trabajos en el servidor del colegio. Con este recurso, los alumnos que por motivos de salud son justificadas, puedan seguir las clases de forma online y en clase, incluso realizar las actividades que el profesor le propone. ¿Cuáles son las grandes ventajas de Fmodo? Pues tener todos nuestros materiales bien organizados o las asignaturas. Estos mismos materiales a su vez se pueden copiar, descargar, compartir, se pueden ocultar hacia un mensaje. Los profesores, a medida de que el colegio iba introduciendo recursos tecnológicos, se han ido preocupando en digitalizar sus contenidos. Llevamos ocho años digitalizando los contenidos. Ellos han introducido innovación en sus metodologías. Al final, todos estos recursos también se pueden reutilizar para cursos siguientes. También nos ha permitido tener un buen seguimiento de las tareas. ¿Quiénes te han entregado? ¿A qué hora te han entregado? ¿A quiénes has calificado? ¿Cuál es nuestro objetivo? Nuestro objetivo es despertar en el alumno la competencia por responsabilidad. Que se organice y gestione su tiempo. También nos permite hacer una matriz de las calificaciones. En esta matriz podemos observar quién necesita un refuerzo en el aprendizaje. Llamamos unos toques de atención también para que nos entreguen un trabajo de calidad. Aquí sobre todo trabajamos la motivación, la autoestima. Cuando un alumno llega por primera vez al colegio, se le va a proporcionar un correo electrónico. Él va a crear una cuenta en perfil. La va a configurar sobre todo la zona horaria, el lenguaje. Se va a unir a un grupo específico que el profesor le va a dar. El alumno tiene todas sus asignaturas bien organizadas. Como veis ahí, están con una misma estructura todas las asignaturas y unos colores que les van a seguir de día. Para el profesor se llama biblioteca, pero para el alumno se llama mochila. Es un espacio privado donde el profesor y el alumno puedan crear sus propias carpetas y subcarpetas y puedan introducir todo su material. También podemos se introducir con Google Drive. En este caso, el colegio Artaga trabaja con Google Drive. Los alumnos y las familias también pueden ver las fechas de las entregas, de los trabajos, los eventos importantes. ¿Quién es el encargado de sincronizar todo esto? Son los profesores. Cuando hacen las asignaciones o hacen los eventos. Es una plataforma que no requiere esfuerzo grande para su aprendizaje. Cualquier profesional que tenga un nivel a nivel usuario, tranquilamente con una hora o cinco minutos puede aprender cuál es su funcionamiento. Sobre todo porque es muy intuitiva. A mí lo que más me gusta es esta parte. Cuando los alumnos te entrega un trabajo, tú puedes incluso hacer unos comentarios dentro de ese trabajo. Generalmente mis alumnos, cuando hago el comentario y les digo dónde está el error o qué tiene que mejorar, ellos me vuelven a enviar el trabajo ya resuelto o ya prácticamente corregido. Sentirme sola dentro de una plataforma que no hay un proveedor como muchos, pues es verdad. Pero nunca me he sentido sola. Porque hay un centro de ayuda en la que puedes resolver todas tus dudas, incluso plantear preguntas que te responden con rapidez y eficacia. Los profesionales de Altagan hemos integrado muchas herramientas dentro de la plataforma de Fumodo. Trabajamos con Bacle, Indomo, para hacer esquemas mentales, para hacer presentaciones que también ves Indomo. También presentamos un abanico de herramientas, de videotutoriales, de vídeos, de páginas interesantes. También hay una mejora continua. Desde que empezamos con Edmode hemos visto esas actualizaciones, una evolución, nuevas opciones. Yo creo que es conforme a los recursos y estrategias que van surgiendo y a través de usuarios y las propuestas que se van surgiendo dentro de los foros. ¿Cuáles son las desventajas? Lo que veo que no hay chat. Tampoco se puede visualizar si un alumno está en línea, que sería genial en mi caso. Y los alumnos, por ejemplo, no se pueden comunicar por privado, con un compañero en concreto. Pero todo este vacío nosotros lo usanamos con drive. Llevamos tres cursos con Edmode. El 100% del alumnado y profesor lo utiliza de forma eficaz. Como último mensaje que quisiera transmitir, no poseer centros pequeños y sin excesivos recursos económicos, como lo han dicho aquí, debemos de quedarnos atrás en nuestros recursos y metodologías, no avanzando conforme a los tiempos. Existen recursos gratuitos que nos permiten dar una enseñanza de calidad y excelencia, facilitando así la igualdad de oportunidades. Muchas gracias. Gracias.